La construcción del nuevo mercado Hula Hula en el centro de San Salvador avanza a pasos agigantados, dijo este viernes el alcalde capitalino Ernesto Mason durante un recorrido de supervisión de la obra. La principal inversión que se hace en el centro de San Salvador en más de 40 años, una inversión de cerca de 25 millones de dólares, está en un avance del 30% aproximadamente, está adelante del cronograma que se había establecido a un inicio. Es una obra que es parte de nuestro proyecto del corredor urbano, parte integral de ese proyecto del corredor urbano que nos van a permitir pasar de la informalidad a la formalidad a los vendedores, del principal acceso al centro histórico de San Salvador en la calle Rubén Darío, conectar el centro histórico con el parque Cuscatlán y liberar pues todos los carriles vehiculares y peatonales, las aceras también en toda esta calle Rubén Darío. La edificación de cinco niveles contará con 840 locales comerciales, 230 parqueos, elevadores, rampas, zonas de descarga y carga, clínicas médicas, sistemas de seguridad, centro de desarrollo infantil y área de food court, entre otras áreas. Alrededor de 1300 vendedores de la calle Rubén Darío se podrían establecer, además de tener más de 200 parqueos que no solo servirían para el mercado, sino que una vez terminadas las horas del mercado, pues servirían para la demanda que existe en todo el centro histórico de San Salvador. La verdad es el primero de tres mercados, el otro está en el predio de la ex biblioteca, tiene algunos temas registrales que falta concluir y el otro está en el distrito 3 de San Salvador. Con esos tres mercados pues se concluye lo que es este proyecto, este contrato que se tiene de una sociedad de economía mixta con CIMERCA y pues es una inversión público-privada, un modelo de una inversión pública-privada que ojalá podamos replicar en otras instancias en otras áreas de la ciudad. Se espera que esta obra finalice a finales del mes de agosto del 2020, en la cual la municipalidad capitalina ha invertido unos 25 millones de dólares. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.